Es hoy, hoy comienza la Eurocopa, pero en este vídeo vamos a repasar, atención, rajada monumental de Ronald Koeman a la Porta y al Barça. Comentamos también el bombazo. Acuerdo cerrado, Real Madrid más Tantuono. Vamos a comentar más noticias sobre lo que vinculan desde Portugal al Barça. Pepe, el central del Real Madrid, 41 años, lo vinculan... No, es broma. Pepe es el extremo del Porto, lo vinculan con el FC Barcelona. Más informaciones, también incluso oficial lo de Chad y Riad y la pasta que se endosa el Barça. Por ello, todo esto y mucho más en este primer JKC News de hoy. Let's... go. Señoras y señores, es hoy. Hoy comienza la Eurocopa. Comienza, bueno, ese partido inaugural para abrir esta gran competición que yo personalmente tengo ganas de ver. Empieza hoy con Alemania-Escocia, 9 de la noche, hora española, en directo aquí para narrar el partido y que seguro que va a ser un partido interesante de ver. Así que, estad atentos porque si bien habéis visto, bueno, ese vídeo de ayer donde repasamos todas las elecciones, jugadores a seguir, etc. Creo que os va a interesar bastante ver esta Eurocopa y seguramente todos los partidos. Bien, lo dicho. El cabreo de Ronald Koeman con el Barça sigue rencoroso, sigue, pues bueno, realmente picado. Y ha estado, pues bueno, en una entrevista antes de ese partido que tiene en pendiente frente a Polonia el domingo. Y fue preguntado sobre si consideraba que se tuvo más paciencia con Xavi que con él. Dice lo siguiente, si ya lo he dicho, no recibí el mismo apoyo por parte del presidente que recibió Xavi. En ese momento me despidieron y creo que estábamos a 9 puntos del Real Madrid y ahora quedaron a 10. Para tener éxito tienes que tener el apoyo del presidente. También hace saber que entrenar al Barça ha sido lo más duro de su carrera. Hay que le recuerden y le van a recordar como el hombre que marcó el gol en la primera Copa de Europa y no, pues, su etapa como entrenador del Barça. También habló sobre Frenkie de Jong que dice que suele hablar bastante con él y cree que es feliz en Barcelona. Las lesiones le han afectado a su nivel los últimos meses y que, desde luego, no estaba al 100% para jugar contra el PSG ni el Real Madrid en los últimos partidos de la temporada. Pero necesita tiempo para estar a su máximo nivel. Para él no vendería a Frenkie de Jong que en el mercado estival. La verdad, a mí personalmente, los entrenadores que últimamente ha tenido al Barça, yo me lo he pasado muy bien con ellos. Me lo pasé muy bien con Xavi Hernández. Me lo pasé muy bien con Koeman. Con Sitien. Bueno, con Valverde. Bueno, realmente Valverde era un tipo que tampoco ponía mucho más allá. Pero, en definitiva, lo echaron a patadas. A ver qué pasa con Hansi Flick. Si ya se me acaba o no la tontería. Veremos. Y bueno, a través, y ojo, del diario Sport. Han comentado de que el Real Madrid tiene cerrado un acuerdo con Franco Mastantuono. La perla del River Plate de tan solo 16 años. Una vez alcanzado el sí quiero de Mastantuono. El Real Madrid pretende cerrar el traspaso con el millonario en las próximas fechas. Jugador que cumplirá, lo dicho, en agosto 17 años. Juga como un mediocampista ofensivo, media punta. Puede jugar también en el extremo derecho. Tiene un valor de mercado de 10 millones de euros actualmente. Pero es una de las grandes perlas que hay en el fútbol argentino. Muy joven. Y bueno, el Real Madrid parece que va muy en serio a por este futbolista. Si queréis, en Kik podemos reaccionar a este jugador. Porque también en Kik lo que vamos a hacer es eso. En pleno mercado de fichajes. Que, bueno, que hayan jugadores interesantes. Vinculados al Barça, Real Madrid. Pum. Nos meteremos en Kik para reaccionar al futbolista. Como Dios manda. Que por cierto, hablando de Kik. Ayer debutamos. J.K.C. Life en Kik. Debutamos para sortear lo que viene siendo este balón de la Euro. Que compré para vosotros. Para el que le tocara. Pero el ganador no ha aparecido. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy a las 7 de la tarde hora española todavía no ha aparecido. No se ha contactado conmigo. Lo que voy a hacer es hacer otro directo en Kik. ¿Vale? Para volver a hacer el sorteo. Por lo tanto, ahora mismo, como viene comentado en la pestaña de comunidad. Vuelven a abrirse las participaciones. Es decir, podéis volver a... Si todavía no estabais dentro del sorteo. Podéis entrar. ¿Vale? Solamente 4 requisitos. Uno. Hashtag participo en la caja de los comentarios. En el vídeo del sorteo. ¿Vale? Lo podéis ver en los últimos vídeos. Seguirme aquí. Es decir, suscribiros en YouTube. Seguirme en Instagram. J.K.C. Life. Y seguirme en Kik. Muy importante esta. J.K.C. Life. No tiene más. ¿Vale? Y entraréis en el sorteo. ¿Vale? En fin. Vamos a seguir con las noticias. Porque están vinculando desde Portugal a PP. El jugador del Porto. 27 años. Extremo zurdo. Puede jugar también de medio centro ofensivo. Alguna vez ha podido jugar incluso. Ha podido jugar de lateral derecho. Valor de mercado 30 millones de euros. Acaba contrato en 2027. Y esto podría ser un problema. ¿Por qué? Porque tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros. Que es lo que dificulta la operación. Además del conjunto blaurana. Chelsea y Atlético de Madrid también andan tras los pasos del extremo del Oporto. Así que bueno. Son más noticias. Más rumores. Otro que se vincula al FC Barcelona. El cual. Pues bueno. Fácil la operación. Realmente no es. Y también nos comentamos la oficialidad de Chad y Riyad al Crystal Palace. Más por 15 millones de euros. El Barça recibe 3 millones por la compra del Betis. Más el 50% de los 12 que genera el Betis. Plus valía. En total el Barça se endosa 9 millones de euros de ingreso por Chad y Riyad. En fin. Aquí os dejo este buen Jota Cacirius. Para que me comentéis en la caja de los comentarios. ¿Qué opináis sobre Mastantuono? Me gustaría saber qué opináis de este futbolista si lo habéis visto. Si no lo habéis visto dejádmelo en la caja de los comentarios. Y ponedme. Reacciona en kick. Reacciona en kick. Si creéis que yo reaccione en kick a este futbolista entre otros. Por ejemplo. También podríamos reaccionar a este tal Pepe de Loporto. Pues podríamos hacer un directito en kick tranquilamente. ¿Vale? También opinando un poquito sobre el partido de esta noche. Alemania-Escocia. ¿Creéis que Alemania es una de las grandes favoritas para ganar la Eurocopa? Yo digo que sí. Vaya equipazo. También comentadme de Koeman. ¿Tiene razón? ¿Se tuvo más paciencia con Koeman que con Xavi Hernández? En fin. Os espero en los vídeos de hoy. Like si te gustan las JKC News. Y ahora pues más tarde le daremos más caña a más noticias. Así que suscríbete para no perderte dichas noticias. Gracias por el apoyo ofrecido en los últimos días, semanas. Nos vemos más tarde. Chao. Chao. Chao.